Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal de Todo un Poco. Mi nombre es Andy Torres. Llevamos, gracias a ustedes, ya seis años en esta plataforma maravillosa de entretenimiento, música, deporte, medicina, tecnologías. Gracias a ustedes, público, hoy nos mantenemos de pie. Seis años trabajando anduamente. La gente cree que todo es fácil, pero nada llega fácil. Ustedes me gustaría también que se suscriban a mi canal, comenten mi video, sigan mis productos y también les recomiendo dejar siempre los mensajes y el lugar de donde me siguen. Mi gente de YouTube, maravillosa. Me siento contento con ustedes por tanto, tanta alegría, por tantas actitudes y acogencias que le han dado a mi canal. Los breves inicios de este canal se iniciaron en el año 2015. Gracias a ustedes y a todos mis seguidores. Hoy nos mantenemos trabajando, tratando de mejorar nuestro canal. También me gustaría que ustedes reciban los beneficios de mi canal. Se suscriban al canal Premium de Todo un Poco, como así se llama el canal que represento. Y ustedes son la base de mi seguir, son la plataforma que me dan la fuerza cada día. Gracias a ustedes, público maravilloso. Se lo digo de corazón. Y me gustaría que también en los videos en vivo envíen sus guis. También quiero que comenten, también quiero que se suscriban y hagan algunos aportes para beneficio de la página y en un futuro poder hacer entre todo un mundo mejor y ayudar a más personas que quieran incursionar en este mundo del entretenimiento. Todo se comienza de a poquito. Cada día nos vamos aprendiendo, vamos mejorando las cosas. Y yo quiero que ustedes reciban una plataforma de calidad para todo. Ya ustedes saben, compartan este video, denle me gusta y sigan mi canal. De Todo un Poco, gracias a ustedes, vamos a llegar a los 100.000 suscriptores.